Hola, bienvenido. Acabamos de publicar un curso sobre WordPress, API REST y NAXJS. En él vamos a ver cómo trabajar de forma segura utilizando JSON Web Tokens, WordPress y NAXJS utilizando la API de WordPress. La API de WordPress está habilitada por defecto y tiene una serie de endpoints que podemos consumir. A lo largo del curso vemos todos estos endpoints y entendemos cómo funciona, qué métodos podemos utilizar, qué parámetros, qué forma de acceder a los datos, etc. Es una buena introducción para el trabajo con la API REST de WordPress. Además, vamos a desarrollar una interfaz con NAXJS donde vamos a, desde esta interfaz, consumir en operaciones de CRUD la API de WordPress, en concreto los POS. Por lo tanto, vamos a crear un sistema de autenticación basándonos en JSON Web Tokens donde desde NAXJS vamos a comunicarnos con WordPress, le vamos a enviar una petición con las credenciales y cuando nos devuelva un token, ese token lo vamos a reenviar de forma automática en cada petición posterior. Así que vamos a ver cómo configurar WordPress para utilizar su API REST. Vamos a crear y configurar un proyecto con NAXJS que comunique con WordPress a través de JSON Web Tokens. Todo es de cero, lo vamos a explicar paso a paso, aunque no tengas conocimientos de NAXJS ni de WordPress. Todo quedará explicado. Autenticación desde NAXJS a WordPress para conseguir un JSON Web Token válido que vamos a enviar posteriormente. Operaciones de CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar POS de WordPress desde NAXJS. Proteger páginas privadas con Middle Wars. Controlar la sesión del usuario en cliente servidor utilizando NAXJS y VUX. Y entender cómo generar rutas dinámicas en NAXJS basadas en sus páginas. Bien, todo esto lo vamos a hacer con NAXJS utilizando Beautify en la versión 2, la última versión. Es un curso rápido, una hora y media, donde tratamos todos estos temas explicados paso a paso. Aquí en esta URL y desde el que vamos a hacer del curso, te explico durante 7 minutos, a través de un ejemplo completo de la aplicación finalizada, que estaremos desarrollando. Además, también tienen los archivos del curso para poder descargar el proyecto completo de NAXJS y la configuración que aplicamos en WordPress, que es una configuración basada en el htaccess y en el vpconfig de WordPress. Así que nada, si te interesa, te invito a que vengas a la plataforma. Este curso fue publicado ayer. Lo más recomendable es que te suscribas a cualquier plan y tendrás acceso a este y a los otros 100 cursos que tenemos ya disponibles. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!